En una reciente revelación que ha capturado la atención del mundo del espectáculo, Lewis Hamilton habría expresado su felicitación a Sakira, utilizando las palabras, te felicito, mi amor, tras su reciente viaje en Miami. Este comentario se habría hecho en referencia a la próxima participación de Sakira en el Met Gala 2024, un evento que reúne a lo más selecto del mundo de la moda y el entretenimiento. La presencia de Sakira en el Met Gala no solo ha sido anticipada por comentarios de figuras cercanas, sino también por su reciente asociación con la icónica diseñadora Donatella Versace. Fuentes cercanas sugieren que Versace podría estar detrás del diseño del vestido que Sakira lucirá en la gala, lo que sin duda marcaría uno de los momentos más destacados del evento. Además, una lista preliminar y no oficial de asistentes al Met Gala ha sido filtrada recientemente, en la cual figura el nombre Sakira. Aunque esta lista no es completamente oficial, su presencia en ella ha sorprendido y emocionado a fans y críticos por igual, consolidando aún más su estatus como una figura influyente en múltiples ámbitos del entretenimiento y la cultura pop. La confirmación de su asistencia por parte de una personalidad como Lewis Hamilton no solo subraya la importancia de Sakira en estos círculos, sino que también refleja la estrecha relación entre las celebridades del mundo del deporte y la música. La interacción entre Hamilton y Sakira, especialmente en eventos de tal magnitud, demuestra cómo las figuras públicas se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras y en eventos importantes. Con la Met Gala 2024 acercándose rápidamente, todos los ojos estarán puestos en Sakira, esperando ver la obra maestra que Donatella Versace podría haber creado para ella. Este evento no solo será una plataforma para que Sakira muestre su impecable sentido del estilo, sino también una oportunidad para que brille en uno de los escenarios más glamorosos del mundo de la moda. Así, mientras la comunidad internacional anticipa con emoción el evento, Sakira ya está dando pasos firmes para asegurarse de que su aparición sea tan memorable como su carrera hasta la fecha.